Usar tu celular así te conviene y así también ahora con plan óptimo de Telcel si hablas poco te conviene ya que por 90 pesos al mes tienes tu línea y pagas solo lo que usas y si hablas mucho también porque el costo por minuto va bajando desde 2.25 hasta 1.50 plan óptimo de Telcel justo para ti.